A los padres de familia por el esfuerzo enorme que han hecho en invertir en la educación de sus hijos. Hoy se invierte en la educación de nuestros hijos no solamente cuando los tenemos en un centro educativo privado. No, la educación cuesta y cuesta caro. No solamente en billete, en tiempo, en esfuerzo, en un montón de cosas. Y yo quisiera decirle esta noche a todos los jóvenes que van a graduarse, especialmente a los del sistema presencial. Hoy sus papás vienen orgullosos a graduarlos. Hoy se sienten honrados porque los han llegado hasta este nivel. Jóvenes, de ahora en adelante la lucha comienza. No han terminado sus estudios. Sin embargo, voy a decirles que le echen ganas a seguir estudiando y comiencen a trabajar. Comiencen a devolverle algo a sus padres. Hoy es la hora que a ustedes les toca compensar todo el esfuerzo que han hecho sus papás. No se están grabando, no se están yendo hoy de la institución para ir a hundir el asiento del sofá de su sala. Hay que buscarle, hay que luchar en la vida. A mí me llama mucho la atención cuando graduamos un año y el siguiente año seguimos en la institución. Ya no como estudiantes porque ya se graduaron, pero lo vemos pasearse casi todos los días por la institución o por las afueras del colegio. Y yo entiendo el cariño enorme que le tienen más aquellos que han estado desde séptimo grado o primer curso en la institución. Han pasado cinco y seis años en el colegio. Ahí tienen toda su vida de adolescente. Pero yo considero que hay que crecer no solamente en estatura. Esto hay que ponerlo al nivel de lo que somos. Pónganse a trabajar. Busquen trabajo, están capacitados. ¿Dónde lo demostraron en sus prácticas profesionales? Busquen qué hacer. Entren a la universidad, luchen por la vida, sean grandes. El bachillerato es un escalón nada más que hoy en día sirve para entrar a trabajar a la maquila. Y por supuesto para entrar a la universidad. Jóvenes del sistema de distancia, mi orgullo y mis respetos, como dicen en el argor popular, son gallos. Han sido jóvenes tan esforzados, tan valientes, casi en su totalidad muy cumplidos. Aún con lo duro de su trabajo, porque muchos de ellos vienen desvelados de trabajar y están ahí en sus clases. Quizá alguno pegando con la frente en el pupito. Pero han luchado. Y esta no es toda la cosecha, porque al inicio de la matrícula son muchos. Les decía yo en su última clase que ellos tuvieron jóvenes, fueron muchos los llamados. Pero ustedes son los escogidos. Gracias. 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 Gracias.